Con la visita a la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos, la Policía Nacional recibió 8 millones de dólares del gobierno Biden para financiar la transformación de la institución. Para fortalecer la Policía Nacional, especialmente en materia de derechos humanos y la formación de oficiales y la investigación de cualquier forma de corrupción. Estados Unidos advirtió que en este trabajo conjunto evidenciaron amenazas contra las elecciones por medio de noticias falsas que vendrían del exterior. Mentiras e historias que no son de origen colombiano y esto es especialmente cierto en el contexto de las elecciones que se aproximan y nuestro deseo de tener una elección libre y justa aquí, una elección colombiana para los colombianos. El presidente Iván Duque anunció que ambos países compartirán información de inteligencia para evitar esta afectación. Donde se pueda identificar cualquier influencia o intento de influencia extranjera en el proceso electoral de nuestro país o en cualquier otro lugar del hemisferio. Creo que tener ese principio así de claro fortalece también nuestras relaciones y nos permite garantizar que los ciudadanos tengan la posibilidad de libremente acudir a las urnas. El gobierno colombiano también sostuvo una reunión con el presidente para asuntos latinoamericanos de la Unión Europea. El deseo claro y cierto de la Unión Europea es que efectivamente, como decía la vicepresidenta, la democracia vuelva a Venezuela lo antes posible. No solo porque creemos en esos principios democráticos, sino porque la situación actual está creando consecuencias humanitarias muy, muy dramáticas. Con estos dos encuentros de alto nivel, Colombia también consolidó acuerdos para avanzar en la reactivación de la economía y mitigar los efectos de la pandemia.